¿Qué es tu culpa, Gastón? Es tu culpa que no hayamos podido soportarlo Y es tu culpa que a mí me duela todo el cuerpo Y es tu culpa que la gente nos mire en la calle como si hubiéramos asfixiado a un perro con una bolsa de plástico Tú le enseñaste al niño a aprender cosas con fuego ¿Crees que quemara la casa? Vaya a volver con tu hijo, ¿verdad? Es lo correcto, ¿verdad? Si me distais que cometamos un crimen, no llamais Debes ver, debes ver ¡Anazorna! ¿No puede escuchar a bailar esa música de mierda? Tocará ser mi cabrón a mí Y ahora me gusta mucho más bailar Caliente, loca, rica, moviéndome Están todos igual de calientes, ¿qué es? Es la vida y yo te bailo la vida Cuando tú sepas lo que yo estoy haciendo y por qué te vas a horrorizar ¿Por qué esperar? Horrorizan ahora Bueno, pues ya está No, pues ya está No, pues ya está No, pues ya está Gracias.